Música Hombre, después de lo que está pasando dice Como para no llevarte la autobús Y que capaz de recoger ven y pelear Y yo digo, pues esto, vale Hombre, pues ahora que lo dicen los abrigos Pero diré que es mañana, que no nos lo mande hoy Vamos a ver los comandantes Oye, yo quería ver las maderas en la maquina Y todos queríamos verlas Sí, pero mira Hace la foto para que nos vea Nosotros el año pasado, ¿te acuerdas? Ahí abajo, jugando a las cartas Como unos señores, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Todo lo que hace, jugando a las cartas Al chinchón Entonces, gale, roof Y ahora Javi Esto parece otra cosa ¿Parece? Pero vamos A mí me parece otra cosa Ahora 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 Gracias. 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 SINCE DONDE LOS POLÍTICOS ROBAos TANTO COMO LOS NUESTRO David, vete para allá. Voy. Voy, voy. Voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.